¡Ey! ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro día más a mi canal. Bueno, pues en el vídeo de hoy, como veis, he preparado como un estudio así un poco casero para hacer fotografías en casa, ya que tenemos que estar tantos días en casa. Pues vamos a hacer unas fotos que son súper sencillas y para eso vamos a usar el flash externo o el flash de mano. Bueno, específicamente vamos a hacer estas fotos que estáis viendo aquí y lo vamos a hacer de manera muy sencilla, simplemente usando el flash de mano o externo y vamos a hacer una pequeña manualidad para que todo sea lo más barato posible y que cosas que tengamos en casa. Para hacer estas fotos necesitamos que la luz del flash sea muy puntual y vaya directa a ciertas partes en las que queramos iluminar. Para hacer esto yo he creado una especie de tubo de cartón, como estáis viendo, con estas dos palas para direccionar la cantidad de luz y lo que vamos a hacer con esto va a ser ponerlo en el flash externo. De esa manera la luz del flash va a pasar por todo el tubo y va a salir por la ranura que nosotros pongamos aquí con estas palas. Así que como veis, para hacer este efecto solo necesitamos un flash externo o de mano y una especie de cartón que crearemos nosotros en casa. Os voy a explicar muy rápidamente cómo hice yo este tubo, ¿vale? Para conseguir el diámetro del flash externo lo que vamos a hacer va a ser ir midiendo el flash externo por todo el cartón que hemos recortado. Lo vamos midiendo más o menos, no hace falta que quede perfecto pero que sí quepa en el flash. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser marcar las líneas con un boli y de esa manera podremos doblarlo mejor. Una vez hecho el tubo ya simplemente lo pegamos. Y ya por último nos queda hacer las rejillas que estáis viendo aquí que es súper sencillo también. Simplemente cortamos otros dos trozos de cartón y los pegamos a un extremo del cartón. Y ya está, como veis es súper sencillo hacer esto simplemente con un trozo de cartón que seguro que tenemos todos en casa. En cuanto al flash, yo voy a usar un flash externo. Podéis usar el que queráis, no hace falta que sea específicamente. Simplemente que sea externo y que se separe de la cámara. Y lo voy a usar inalámbricamente conectado a la cámara para así poder mover el flash donde quiera. Y está sujeto a un trípode de flash para que me sea más sencillo colocarlo en diferentes sitios y hacerme fotos a mí misma. Si queréis dar un toque distinto a las fotografías podéis poner un gel de color delante del flash externo. Voy a usar papel celofán que se encuentra en todas las papelerías y de esa manera vamos a pintar la luz y vamos a conseguir diferentes colores en la fotografía. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y también espero que le hayáis sacado un poco de utilidad al flash externo o el flash de mano. Y que demostraros un poco que no hace falta tener un super equipo con unos super flashes que valgan mucho dinero. Simplemente con el flash externo que tenemos en casa que también es baratillo podemos conseguir fotos muy chulas. Os dejo por aquí mis redes sociales por si queréis seguirme. Y también os animo a que os suscribáis a mi canal de YouTube para ver este tipo de vídeos y otros más que van a venir más adelante. Nosotros nos vemos la semana que viene con otro vídeo. Y ya sabes, manos a la cámara y a fotografiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!